en fin retomando el temita, me estabas hablando de la obra de Isayama no es nada tocho es más bien que el actor de doblaje de Eren en Japón, el Seiju Yuki Kaji creo que se llama un goad, absoluto pues tiene como un proyecto, algo así de un programa que recrea su voz, no sé qué y bueno, pues como él y Isayama son colegas, tras todos estos años de trabajo juntos, pues Isayama le va a hacer como un manga promocional de ese proyecto, entonces que nadie se flipe, ni que nadie se alucine, que no es que Isayama venga no nos lo merecemos o sea, Isayama que se retire y se vaya a hacer sus baños termales, un favorcillo al colega y ya. Pero y su manga de mecas, Baby Rage Baby Rage Bueno, bueno, bueno Seguimos esperando el Shingeki Fly ese con, ese capítulo extra de Levi, yo sigo esperando Ah, eso, eso, eso que hay por ahí pero aún no ha salido que yo sepa A mí lo que se me hace curioso es que un un Seiju quiera promocionar un software que imita su voz o sea, es curioso cuanto menos Le habrán soltado Le habrán soltado mucho billete Le habrán soltado los donarrucos Yo es que he visto mucha gente sobre todo eso actores de doblaje y gente que trabaja con su voz quejándose mucho del tema de las IAS y las emulaciones Normal, normal Y tal y se me hace curioso que precisamente alguien que trabaja de eso quiera promocionar uno hecho de su propia voz ¿Sabes? Es cuanto menos curioso O le han soltado mucho billete o a lo mejor es partícipe de la empresa que lo crea Sí, bueno También te digo antes de que te creen una idea de tu voz Claro, lo capitalizas tú Sí, sí, sí Claro, antes de que la creen la capitalizas y le sacas al menos money porque sabes que va a pasar Igualmente te digo o sea, sí que está feo porque ahora hay cojón de vídeos y canales automatizados con el típico narrador este que lo hace extremadamente bien de IA o sea, lo hace que sabes que es de IA pero lo hace muy bien Sí Ay, salud Yo creí que iba a decir que era igual o algo así Gracias Tengo alergia Y eso en plan que está muy bien hecho y que es una putada pero igualmente se nota que es una IA igualmente nunca va a tener esa naturalidad y ese carisma pero sí que es verdad que había gente que antes a lo mejor pagaría un narrador y ahora dicen pues no a lo mejor pago una persona que automatice un canal y listo que haga los guiones GPT que los narre una IA y ponga un pibe que lo edite y ya está Bueno Ni eso, eh ni eso Yo me estoy informando porque quería hacer un canal automatizado sobre bueno, da igual no lo voy a hacer así que sobre un tema que no viene al cuento ni nada relacionado con la niña y tal No es tan complicado e incluso hay una IA que te edita los propios vídeos lo hace bastante bien lo tienes que corregir un poquito pero te edita los vídeos muy bien con zoom te mete la música te lo mete absolutamente todo y no es muy complicado pero Si quieres hacer un vídeo en plan rollo 100 curiosidades que no sabías sí que te lo hace porque además por ejemplo hace las propias imágenes rollo algo dice el guión en específico que lo crea y lo pone en el vídeo No íbamos a hablar de ellas chicos No íbamos a hablar